Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Vengo en tus hojazos rojos por el llanto Y ahogando las penas en humo y licor ¿Quieres que te diga? Te doy un consejo No vale la pena sufrir por amor Mañana es otro día Y llegar a ese alguien Que te ame de veras con el corazón Levanta la frente Que esas no son penas Y no te acobardes Ante ese cabrón Ya sé que hay despechos que hieren de muerte Llegan de repente y nos hacen llorar Pero nunca olvides y tenlo presente Que como se quiere, se aprende a olvidar Aquí en esta vida nada es para siempre Tarde que temprano nos llega el final Levanta tu copa Sirve otro aguardiente Y por el presente Vamos a brindar Y no te acuerdes mamacita Salud Salud Y no te acuerdes mamacita No entiendo el motivo ¿Cuál es tu complejo? ¿Cuál es el despecho? Que te hace llorar Oye mamacita Te doy un consejo No vale la pena Sufrir por amor Mañana es otro día Y llegará ese alguien Que te ame de veras Como yo lo hiciera Con el corazón Levanta la frente Que esas no son penas Y no te acobardes Ante ese cabrón Ya sé que hay despechos Que hieren de muerte Llegan de repente Y nos hacen llorar Pero nunca olvides Y tenlo presente Que como se quiere Se aprende a olvidar Aquí en esta vida Nada es para siempre Tarde que temprano Nos llega el final Levanta tu copa Sirve otro aguardiente Y por el presente Vamos a brindar ¡Salud!